¿Cómo es el proceso de inducción hospitalaria para enfermeras en Estados Unidos? Una realidad 100% alcanzable si eres licenciada en enfermería o enfermera profesional. ¿Y puedes llegar a vivir los primeros días de tu trabajo en Estados Unidos? Llegando como enfermero profesional y licenciado, trabaja como enfermera en Estados Unidos con U.S. Nurses.